Aquí hablamos de música, pero hoy vamos a hablar de historias y de amistad porque es un placer gigante encontrarme. Hace mucho tiempo no veía el gran Manolito Cardona. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, mi hermano querido, mi adorado Marín. Feliz de estar aquí con vos, con todo el público. Pero si querés te canto una ranchera, alguna vaina. No, ahorita hablamos de música. Ah, bueno. Yo no sé si se me nota la emoción de verte como siempre. No, es igual, es recíproco. Hace mucho tiempo que venimos cruzándonos el camino y hace mucho tiempo no nos veíamos, Manolo. Hace, no sé, 10 años tal vez. Sí, sí, sí. Es que he estado, me fui hace como nueve y pico de Colombia a México a abrir empresa allá, a poner 11.11 Films y TV en México. Y desde ese momento, pues entre idas y venidas he estado, y la vida misma, que ojalá es que... Pero el cariño y el amor ahí está. Intacto. Intacto. Manolo, pero además es que ya, bueno, la última vez que nos habíamos visto, ya estabas casado. ¿Moliendo? Pero sí estoy moliendo café. ¿Estás moliendo? ¿Qué estás moliendo, Marín? Café. Ah, ok, ok. No te preocupes que es café delicioso, exótico colombiano. Es delicioso. Estabas casado, claro, pues solamente ya casado, estás jugando en un equipo que yo estuve jugando, me retiré. Entonces ya no jugamos en la misma liga, es difícil coincidir, pero me alegra mucho saber que de los Cardona saliste un hombre ejemplar en todo, ¿o no? Muchas gracias, pues ahí tratamos de dar ejemplo también, de estar presentes en la vida, siendo felices con la familia, con los amigos, con el trabajo, tratando de hacer cosas. Esa es la verdad. Bueno, lo estaba pensando desde hace varios días cuando me dieron que iba a tener la oportunidad de conversar contigo. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde? Sí, ¿por dónde? Y se me llegaron los recuerdos simpáticos de la época tuya en la que tal vez empezaron a pasar muchas cosas, porque creo que fuiste un galán diferente. Y digo esto porque yo recuerdo en una época en la que te empezaron a pagar por ir a bares, ir a presentarte y a saludar, y eso no ha pasado. O sea, yo recuerdo que a la primera celebridad que yo le oí hablar de eso fue a vos, y después en una serie de la que creo que hemos hablado, que se llama Entourage, que siempre la he relacionado contigo y con tus hermanos, me di cuenta que al protagonista de esa serie también le pagaban por ir a un cumpleaños y saludaba. O sea, empezaste a ser muy diferente desde hace mucho tiempo, Manolo, ¿o no? Bueno, pues mira, yo recuerdo esas épocas con mucho cariño, obviamente, muy agradecido, épocas, o sea, vinieron unos personajes que me dieron mucho reconocimiento. El primer gran personaje que fue una locura en este país, para mí específicamente, fue Juan Diablo. No sé por qué Diablo. Sí, claro, me acuerdo. Digamos, antes había hecho cosas que eran muy populares y la gente me conocía, etcétera, pero este personaje llegó como a romper esquemas y cosas. Y fue en esa época que todo se volvió como una locura. Yo no podía salir a la calle. ¡Has pegado! Tenía 19 años, o sea, tenía, y era una locura, y la verdad que lo recuerdo con mucho amor, con mucho cariño, y son como esos fenómenos que pasan muy pocas veces en la vida, ¿sabes? Y nada, me acuerdo de esos momentos en los que estoy creciendo, estás experimentando, estás viviendo, y ese café se ve tan delicioso, ¡guau! ¿Te alcanza a llegar? Sí, 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 sé que te va a gustar, sí, te va a gustar. Trae un Caturra Nitro, se llama, de lo mejor para lo mejor, gracias. Manolo, dame un salto rápido y ahí nos vamos a ir metiendo, y me da mucho orgullo y mucho placer hoy hablar contigo como productor, como protagonista de una historia que seguramente cuando la gente la vea se va a conectar, que tiene mucha intriga. Sí, también, o sea, de ese peladito ya al productor protagonista, eso hay un camino ahí muy largo, que no todos sean el lujo de poder contar las historias tampoco. Sí, de hecho, es curioso porque hace como tres días me mandan una nota de esas cosas que sacan en el tiempo, hace 25 años, esta semana, hace 25 años, no sé qué, Manolo Cardona, no sé qué, este joven actor ingenuo, ¿qué tal? Entonces, o sea, estaba experimentando cosas y estaba viviendo, pero lo pongo de ejemplo porque conecta mucho con lo que me estás diciendo y acordarme de ese momento que estábamos viviendo la vida loca. Sí, la hemos vivido loca, yo no sé. Sí, espectacular, lo hemos vivido espectacular. Ahora, obviamente, 25 años después, con todo un camino andado, con mucho sacrificio, con mucha disciplina, con mucho norte hacia lo que quería, yo me acuerdo que hace unos años mucha gente cercana me decía, pero deja, deja esa empresa, ¿qué es lo que te pasa? Dedicarte a actuar, ¿qué es lo que vos sabés? Y yo, no, 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 déjeme, déjeme que yo tenga un camino, yo estoy pensando a futuro, voy a hacer una cosa sólida, voy a hacer una cosa que sea un sueño y que sea real y una cosa muy consolidada. Y hoy en día es una realidad, hoy en día es una empresa muy consolidada, con procesos, con un dinamismo increíble y un crecimiento espectacular. Bueno, de hecho, te cuento que acabo de firmar un acuerdo de producción con VIX. Tremendo VIX. Sí, tremendo, para hacer series y películas. Ok. La primera película que hicimos fue Dime lo que quieres de verdad, de la cual hablaremos ahorita más adelante, pero para terminarte con la idea de lo que estábamos hablando, que es el proceso y el camino. Sí. Pues, solamente agradecimiento y crecimiento y creo que como la vida misma, cuando uno tiene constancia y disciplina, en algún momento... ¿Las cosas se dan? Y terquedad, un poquito de terquedad, creo que un poquito de terquedad en la justa medida es necesaria, como la que yo tuve de decir, no, voy para adelante y voy a hacerlo y gracias a hoy puedo decir que tengo una empresa muy exitosa, que hago los proyectos que me nacen y que quiero y que puedo también generar trabajo, generar industria y poner una visión que tengo también del entretenimiento, que me gusta plasmar en los proyectos que hacemos. Sí, yo sé que vamos a hablar de la película y tengo muchas ganas de que me cuentes las historias de dos parejas swingers. ¿Puedo probar el café? Sí. Yo recomiendo dejarlo enfriar un poquito. Ah, bueno, va, perfecto. Pero, gracias. Sí, sí, no, porque se experimenta mejor el sabor. Manolo, te hablaba de la historia que es una historia que uno lee como la descripción y uno ya le quiere dar play. Ok, pero antes de llegar ahí, no quiero que me malinterprete lo que te voy a decir. No, para nada, nunca. Yo siempre te he visto como un elegido, mano. Sí, hay personas a las que uno les ve hacer un camino y a lo largo de los años uno dice, uff, este man se la ha jugado. Pero hay personas a las que uno las ve y uno dice, este man va a tener una historia. Y creo que, pues, muchos lo vimos desde que estabas muy joven. Y no solo por lo que pasaste a hacer, sino por quién eres, por tu familia, por tu mamá, por esa mística que siempre has tenido. Y ahorita también vamos a hablar del 11-11, que es tu productora, no precisamente la productora, sino el número. Pero siempre lo he visto así. O sea, hay personas que yo siento que no es que la vida sea fácil, porque creo que la vida de Ronaldo no fue fácil, la de Messi no fue fácil. Pero nacieron, ya sabían para dónde iban y yo siempre te he visto así. Muchas gracias, pues, gracias por el cariño, gracias por eso, no sé qué decirte, porque no quisiera decir nada. Pero nunca te has sentido así, Manuel, nunca, o sea, digamos, hablamos de tu productora, tienes a tu hermano que ha sido tu hermano derecha o a tu otro hermano. O sea, te voy a decir cuándo sí he sentido que definitivamente tengo una conexión especial, digamos, con el más allá, con la energía, con Dios, con la Virgen, con lo que cada uno crea. Sí, y también, digamos que de alguna manera pude comprobar esa conexión cuando me llegó a mí el papel de Jesús. O sea, cuando me llega ese papel en un momento dije, ok, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y claro, me empecé a conectar y primero, pues, es el papel, digamos, el honor más grande de mi vida como actor, sin duda, a pesar de todos los personajes que he hecho. Pero ahí sí te puedo decir que son esos regalos que le pasan a... ¿Cuántos actores en la vida han personificado a Jesús? No sé, pocos. ¿Sentías algo raro haciéndose? Claro, y nos pasaron cosas raras. O sea, a mí me acuerdo que cuando estábamos, estábamos haciendo la crucifixión, estoy hablando y me están crucificando y le digo, mañana estarás conmigo en el cielo. Empieza a llover en ese momento, pero no te puedo explicar de qué manera. Cosas muy especiales que nos pasaron en unas escenas, cuando yo estaba yo dándole las bendiciones a los apóstoles, inolvidable, cosas muy especiales de conexiones que me pasaban. Entonces, ahí sí he sentido como, gracias por haberme elegido para esto. En ese sentido de que, es decir, elegido, pues, sí me eligieron de alguna manera para hacer unas cosas bonitas. Porque además no sabes la cantidad de mensajes que me llegan de Brasil, de Europa, de Asia, diciéndome, gracias, cambiaste mi vida con el personaje, etc. Entonces digo, claro, hay algo que también me llevó a hacer esa luz. Y obviamente, pues, trato todos los días de ser una buena persona, de estar conectado, de levantarme con alegría, de dar gracias. Lo primero que hago cuando me levanto es dar gracias, tratar de estar conectado. Si me da rabia, trato de cambiármela rápidamente. No sé, me gusta así estar conectado, definitivamente. Y esa conexión, ¿cómo la empezaste a experimentar? Porque yo me acuerdo cuando yo empecé a ver recurrentemente el 11-11, ahora sí, salud por la profundidad superficial a la que estamos llegando. Guau, espectacular. ¿Cierto? Guau, gracias. Bueno, buenísimo. Un gusto compartir, Manuel. Gracias. Cuando yo empecé a ver recurrentemente en el reloj del 11-11, lo veía como una simple casualidad. Pasaron muchos años y en algún momento esa casualidad me hizo buscar respuestas. Esto no es normal, empecé a buscar y se me abrió un mundo que hoy me ha acercado, al día de hoy me ha acercado a la persona que soy. Y recuerdo que tan pronto entendí eso, lo que me estaba pasando, lo primero que hice fue tatuármelo, fue mi primer tatuaje. Anda, ¿a dónde lo tenés? En el tobillo. Yo también. Y tiempo después vi una foto tuya en el tobillo y no, no puede ser. ¿Cómo se dio la conexión con eso y qué puertas te abrió un simple número? No, siempre lo que, obviamente el 11-11 tiene unos significados y son unas puertas y digamos, tiene una simbología muy grande, pero también cuando yo empecé a verlo y más allá de esa investigación que yo también hice, lo empecé a asimilar de cuando tienes señales en la vida, señales. Entonces, no sé, necesitas una respuesta y después en detalle es como, ya sabes, tú internamente cuál es la respuesta, sí o no o lo que sea. Y entonces fue una manera como de ponerme en una realidad y de decir cuáles son mis sueños. Y, obviamente, agradecer, no sé qué, pero a partir de eso dije, voy a generar los sueños que quiero cumplir. Entonces, el 11-11 se volvió, no solamente el cumplir nuestros sueños, sino también el hacer los sueños de otra realidad. Y se volvió místico en nuestra empresa y en nuestro quehacer y en nuestro... Manolo, pero hoy en día es muy popular, hoy en día uno ve mucha gente que sube la captura del celular 11-11, pero eso te pasó hace mucho tiempo, a mí me pasó. O sea, a mí en el 2011, que fue como mi gran explosión o como mi momento de despertar, como se podría decir, en algún momento estaba rodeado de 11 personas que empezamos a decir, oiga, yo veo ese número, yo veo ese número. ¿Cómo se te dio a ti esa conexión o ese despertar? Igual que a ti, pero mira, nosotros fundamos la empresa en el 2005. Entonces, imagínate desde que... Hablar del 11-11 en el 2005, estabas loco. Sí, exacto, estaba loco. Entonces, era como unas señales que recibíamos y yo, muy profundas, y veía y entonces me conectaba con la vida, me conectaba con las cosas que tenía que hacer, con las cosas que tenía que dejar, con muchas cosas profundas. Y fue cuando dije, 11-11 se va a llamar nuestro proyecto de vida. Y vamos a cumplir nuestros sueños y vamos a cumplirle los sueños a otros y lo vamos a hacer realidad. A mí me gusta soñar, pero me gusta hacer. Que es la típica que dicen en Estados Unidos, you're a thinker or you're a doer. Y yo creo que yo soy una persona que piensa y hace. Y eso me ayuda, esa fuerza del 11-11, a nunca olvidarme de hacer. Y esto es algo que le regalo a estas nuevas generaciones, porque las generaciones son muy soñadoras. Pero hay un problema de ejecución, por diferentes razones. No quiero aquí dar una cátedra de nada, porque no tengo que dar cátedras. Pero o pereza, o tiempo, dicen no tengo tiempo, voy a hacer cosas. O se despistan en las redes, en las cosas. Uno sí puede cumplir todo lo que quiere, siempre y cuando esté enfocado. Uno busca el camino y las cosas se van dando naturalmente. Ahí sí está la magia de la vida. Pero hay que pensar para poder hacerlo y ejecutarlo. El 11-11, podríamos decir entonces que para vos es conexión con ese uno, con Dios o con lo que sea. Es la experimentación de la magia. Si te tocará definirlo, ¿cómo lo definirías? Yo lo definiría como mi momento que me recuerda no solamente la gratitud, sino el estar presente el aquí y el ahora. Y a partir del aquí y el ahora se genera una magia porque muchas veces nos olvidamos que estamos aquí de paso y que vamos a ser eternos. Hay veces se nos olvida la muerte, o por lo menos a mí. Yo no sé, hay veces uno está por la vida y yo no estoy pensando, yo por lo menos estoy pensando todo el tiempo en la muerte. La tengo en un lugar de mucho respeto, pero quiero que sea por allá, lejos, o sea, de viejito. Yo ahorita no la veo, ni la llamo, ¿no? Quédate por allá, a mí no me estés jodiendo ahorita. No vengas que no te vas a aceptar todavía. No, 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 hombre, viejito, déjame, yo hago mis cosas, veo a mis nietos, soy feliz, hago todo lo que tengo que hacer y por allá, lejos, nos vemos. Pero nos acordamos que también el tiempo se acaba. Y el levantarnos cada día es un milagro, es un milagro del que tenemos una nueva oportunidad de hacer algo. Entonces, ese 11-11 también es una invitación de planear de qué vas a hacer este día, qué vas a hacer en este día nuevo. Las cosas que vas a ir cargando, quítate las maletas que no tengas que cargar, hace el bien, levántate, hace un favor, sonreíle a la gente. Es como una conexión de ser una buena persona en la vida. Sí, es una fortuna muy grande. Manolo, yo puedo estar equivocado, pero creo que el primer negocio, la primera empresa que vi que tenía el número en el nombre fue la tuya. Hoy en día ya hay cafés, hay bares, hay... Yo no quiero ir a rumbear a 11-11 y yo no puedo ser, ya hemos llegado. Es tu productora y todo eso que me estás diciendo, pues si lo aterrizamos, hoy tienes una película que se llama Dime lo que quieres. Y es esa capacidad de materializar. Y materializar es complejo. Sí. ¿Qué tan complejo te resultó o te resulta, digamos, tengo en VIX la oportunidad de hacer mis películas? Puntualmente, hablemos de esta, ¿qué tan difícil es ese proceso? No, pues como te contaba antes, hubo un momento en el que mucha gente me decía, pero ya, dedícate a actuar, no hagas empresa, ¿para qué? Y yo, no, no, espérenme, déjenme, y yo, constancia, disciplina, y es difícil, es muy difícil, pero con constancia se logran las cosas. Y obviamente, hoy estamos hablando de que ya hay un deal firmado, producción, tal, tal, pero parece que también cayera del cielo las cosas. Y no, también hay un trabajo detrás, de tiempo, que uno viene desarrollando, hablando, viendo con los ejecutivos, con la gente que toma las decisiones, hablando, convenciendo, diciendo, mostrando, porque hay que también mostrar resultados, para que se materialicen todas estas cosas. Y una de las cosas más fáciles es tirar la toalla. Tengo muchos amigos y mucha gente que hizo algo y de repente me dicen, no, yo no sé cómo has hecho tantos años con esta huevona, yo hice mi primera película, ya no quiero saber más de producción, no quiero saber. Y dije, no, 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 no tiren la toalla, es difícil, nadie dijo que iba a ser fácil, pero hay que materializar las cosas, ser constante, empezar a hacer las cosas más robustas, con más procesos, con una robustez real de una empresa, si queremos hacer empresa, ¿verdad? Y eso fue lo que hicimos, hasta que ya llegamos acá, y estamos ahorita acá en VIX, celebrando mi primera película con ellos, ya tengo ahorita en postproducción otra serie que se llama Polen, que sale muy pronto, que también es con VIX, es un thriller de suspenso. Y después está el deal que empezamos ya de producción con ellos, aparte de lo que ya hemos hecho, que es la oportunidad de hacer series y películas, y la oportunidad de hacerlas aquí en Colombia. ¿Quién quita que resulte yo por ahí en un cameo? Bueno, este guión te lo trajo Estefán y Cayo, yo sé que vos sos mi querido por tu círculo de amigos, que es bastante amplio, trabajas con tus amigos, te gusta como el parche, ¿Y cómo fue Manolo? Mira esto y lo viste y vamos a hacer esto como... Tal cual, fue, estaba con, un día me llama Estefán y me dice, oye mano, tengo esta película, acabo de comprar los derechos, me gustaría que la leyeras, me gustaría que vieras el personaje de Tomás, primero para que lo vieras como actor, y segundo, si te interesa producirla, con 1111, y salimos y la hacemos, yo nunca he producido, quisiera que fuera mi primera película como productora. Le dije, dale, déjame leerlo y te hablo apenas, apenas te lo termine. Terminamos de leer el guión, llamé a Estefán y le dije, wow, esta historia, primero, si la quiero hacer como actor y segundo, si la quiero hacer como productor, entonces nos unimos, hicimos una coproducción, fuimos a VIX, la vendimos, y ahí apareció y me dijo, oye, ya había hablado con Angie, este personaje, que piense yo, pero feliz de la vida, nadie puede ser mejor con Angie, Angie es lo máximo, gran actriz, gran amiga, y nos faltaba el cuarto personaje, que era el de Tony Dalton, que es amigo personal de ambos, dijimos, bueno, hablemosle a Tony, le mandamos el guión, le encantó, Tony venía a ver el Cold Soul, Hawkeye con Marvel, o sea, está en la grande, en Estados Unidos, y dijo, me encanta el guión, no tenía pensado hacer nada ahorita en Latinoamérica, pero con ustedes y con este guión, feliz de la vida, y se vino con nosotros feliz. ¿Pero qué los atrapó? O sea, te decía ahorita, cuando uno lee la descripción, una historia de las parejas swingers, y empieza a leer y... Es que la película es muy divertida, la verdad es que no es por nada, pero por favor, véanla, dime lo que quieres de verdad, por VIX, si no la tienen, bajen la aplicación, es muy sencillo, en el App Store, VIX, V pequeña y X, VIX, y además hay mucho contenido, hay deportes, hay noticias, hay más de 80 mil horas de... Pues para la plataforma más grande de Nava Hispana. Exactamente, así es. Y entonces ya teniendo este combo, pues, o sea, nos dedicamos a jugar, a improvisar, a cambiar cosas, a hacer una película maravillosa, que ahí está. Se ha vuelto popular ver muchas series, creo que ahora ver series, ver películas en las plataformas hace parte del plan de las parejas el fin de semana, y esa parte erótica nos gusta. Entonces, amor, vamos a ver, dime lo que quieres. Sí, no, y además les digo una cosa, no es fácil hablar de estos temas, y no estoy invitando a la gente absolutamente a nada, de hecho, ni siquiera ponemos en la película una posición de si está bien, si está mal, no, es una historia de cuatro personajes y lo que les pasa. Pero lo que sí les puedo asegurar es que ustedes terminan esa película y hay una conversación abierta, o sea, por lo menos como de amigos, en familia, con una pareja, con tal, es como, weón, ¿y vos qué harías? O mi amor, ¿qué pensás vos? De esas conversaciones que uno no abriría. Podemos tenerla, pero no acá frente. Exacto, no. No, lo que te digo es que es una conversación que esa película te va a abrir naturalmente, sin necesidad de, o no está como, ¿cómo le pregunto si…? Sí, sí. O sea, y es la típica de, ah, estás en ese momento de tu… Ah, no sabía que estabas en eso. Muy bonito. Claro, y ese miedo que le da uno de esa escena. Sí, sí, sí. Pues aquí, no, no, yo le digo es por la película, por nada más. Sí, me digo, ahí no. Bueno, se nos acaba el tiempo lastimosamente, pero no quisiera despedirme antes de hacerte dos preguntas. O sea, la primera, te oí desde hace mucho tiempo y no te lo volví a oír, quería ser presidente de Colombia. ¿Esa ilusión desvaneció? Pues mira, en este momento lo que te puedo decir es que estoy muy enfocado a mi trabajo como artista, como director, como productor, como actor. No sé qué vaya a pasar el día de mañana, no sé si el día de mañana… ¿Pero sigues dando vueltas en la cabeza por ahí? Pues… Porque es que yo decía, si este man quiere ser presidente de Colombia, va a ser presidente de Colombia. O sea, estaba convencido. Pues necesito convencerme primero yo para poder convencer a la gente. Hace muchos años estaba convencido, hoy te puedo decir que es algo que está por ahí en un inconsciente muy dormido y que si en algún momento llegase a pasar y se despertara eso que está por ahí, tendría que tener y estar completamente en mi vida dedicada a eso y sacrificar muchas cosas que… No, hay que hacer muchas películas todavía. Que no sé si… Cuando tengas por ahí 70 lo puedes pensar. Esperemos, esperemos. Y la última, ¿el futbolito qué? Compartimos muchos gramados con el equipo de artistas fútbol club. Sí. ¿No eras tan bueno como…? No, me hubiera encantado ser mejor. No, te imaginas. Que fueras nueve… No. Pero bueno, te tengo una noticia. ¿Qué? Mi hijo Gael… Sí. Le dicen mini Messi. Tremendo. Y es un crack, pero es un crack. Y hace poco un día me dice, oye, papá, Colombia, ¿por qué no se ha ganado un mundial? Y yo, no, pues no sé, hijo, porque no hemos llegado. Lo máximo que hemos llegado es a cuartos de final. Porque yo le voy a dar un mundial a Colombia. No, pues… Y yo… Casi lloro, weón. Y yo por eso… Lo suelto aquí porque así empiezan los sueños. Claro. Y si ese man algún día llega a estar y eso llegase a pasar, pues me lo dijo cuando tenía ocho años, weón. Y así empiezan los sueños. Simplemente son sueños y los sueños grandes. Yo le digo, mi amor, sueña lo más grande que quieras, dale. Yo te voy a apoyar en todo lo que quieras. Sé que el linaje le traerá unos genes mágicos, lastimosamente no, una zurda prodigiosa porque no la tenía ni la derecha. Es ambidiesto. Tenías muy buen espíritu competitivo. Sí. Manolito, como siempre, hermano, verte es un bálsamo, una alegría muy grande. Todos los éxitos con tu película, todos los éxitos en los proyectos que se vienen. Y pues espero que nos sigamos encontrando más seguidos. Seguro que sí. Que pasaron por ahí diez años, que les damos un abrazo. Que sean diez días y no diez años. ¡Hablamos de música! Eso, ádale. No, hablamos de fútbol, hablamos todo menos de música, pero tenemos una conversación pendiente. Manolito, un abrazo. Hablamos de música. Una excusa para tomarnos un muy rico café. Espectacular. Nos vemos en la próxima. Chao. Esto es Mañana Space